Hola amigos de Youtube, mi nombre es XP Forever, en este nuevo video les traigo los temas, los mejores temas para su Windows 7 Bueno, son transformadores para su Windows 7, tiene los temas de Windows 10 y de Windows XP Bueno, estos temas los conseguí en la página de mi corazón, por si quieren uno, en la descripción les dejo un link desde Mega Por si no tienen WinRAR, en la descripción les dejo WinRAR Bueno, no tiene contraseña, por lo que este archivo no tiene contraseña para descomprimirlo Algo importante, después de descomprimirlo, antes de descomprimir ese archivo Tienen que desactivar un antivirus, como que es Avast, que lo tengo desactivado hasta el próximo reinicio Y nada más les conviven ese archivo Para que vean, se van al siguiente link que les dejo en la descripción del video Bueno, les dejo un link en Mega Bueno, este archivo yo lo subí Bueno, yo lo, yo lo, este archivo yo lo subí por mi Bueno Y estos temas tienen Y estos temas Tienen Tienen un instalador Bueno, tienen un instalador Por lo que, estos temas solo funcionan en Windows 7 Por lo que no funcionan en Windows XP Bueno, se van a, les dejo el siguiente link Que es este Bueno Bueno Ya tengo Bueno Les dejo este archivo en Mega Bueno, yo lo subí Y Bueno En mi caso yo no lo voy a descargarlo porque yo ya lo tengo Nada más En este archivo Nada más El link derecho Winrar Y extraer aquí Y después de un momento Les daré Y Y Y descomprimirá el archivo que está El archivo Después de un momento Como ven Puede tardar Tanto Como ven Ya se dijo que Les dije que tienen los temas De 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 Windows Como ven Tenemos La de iOS 9 La de iOS 10 La de Longhorn Windows Longhorn El Windows Longhorn Otro Y la de La de Playstation 4 No se cual es No se que es esta No se que es este Pero funciona en Windows 7 Y el tema de Windows 10 Y el tema de De Windows XP Bueno Bueno Pues bueno Puede transformar Desde Windows 7 A Windows 10 Bueno Para que vean Yo tengo Windows 7 En mi caso No les diré Como se ejecuta Bueno Si quieren los temas Para Windows XP En la descripción Les dejo Un link Para que vean Como descargar Como descargar Los temas Para su Windows XP Y tienen el tema De Windows 7 Windows Windows 10 Y Windows 10 Bueno Este archivo Bueno Para ejecutarlo Nada más En esos archivos Clic derecho Ejecutar Como administrador Si tienen Windows 7 Clic derecho Ejecutar Como administrador Bueno Bueno Estos temas Estos temas Tienen Tienen Un instalador Que Que Windows XP Para hacer esto Clic derecho Ejecutar Con administrador En mi caso El El grabador No me lo va a detectar Yo Yo corto el video No me No le dan Si Y Y para confirmarlo Ya En este caso Yo Yo corto el video Como ven Es Es el instalador De 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 Windows De Remix Pack Bueno Todo eso en Remix Pack Yo Que les dejo la descripción Bueno Lo conseguí en la página De NeuraSoft Bueno Yo lo voy a cancelarlo Porque lo voy a dejarlo A la normalidad Como ven Tengo todo Tengo todos los temas Y Tienen que desactivar Los antiviruses Porque ya que dicen Que tienen Malware Bueno Para desactivar Los antiviruses Es como Abast ABG O Avira O Not32 Pueden buscar en internet Como desactivar Esos antiviruses Bueno Bueno Esto fue Su video Del día de hoy Denle un like Comenten Suscríbanse Y nos vemos En el Próximo video Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós